Un tremendo susto es el que acaban de llevarse cuatro funcionarios que trabajan en el juzgado de la niñez y la adolescencia tercer turno aquí en el primer piso que resulta en el Palacio de Justicia. Parte del cielo raso cayó literalmente sobre estos funcionarios, Roberto, y varias varillas de hierro inclusive que estuvieron a punto. Bueno, esto podemos decir que es una desgracia con suerte porque el video que pude pasar en el grupo... Estamos viendo, te cuento en ABC TV el video, Carlos. Realmente es una desgracia con suerte porque los funcionarios que ingresan a Chile a las 7 ya estaban en su lugar de trabajo, sentados trabajando, y me decían a los funcionarios, bueno, parecía como que un terremoto. La obra de Israel es la funcionaria que está afectada por una varilla de hierro que cayó sobre su humanidad, pero por suerte no le dio la cabeza bien, pero no le dio la cabeza bien, pero no le dio la funcionaria para... Se habla un poco, ¿qué? 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 Ana de Mite? Ana de Mite. Sí, realmente fue una cosa muy lamentable, de verdad, porque estábamos trabajando tranquilamente cuando de repente se vino todo el cielo raso sobre la cabeza de los compañeros, ¿verdad? Y el susto fue tremendo que nos llegamos todos, llamamos a intrasunturas, hasta ahora nos están llegando, y fue una desgracia con suerte realmente. Es lamentable la forma que trabajamos. Es la primera vez. Es la segunda, es la segunda, así mismo, una vez se cayó acá, a parrío, otra vez se cayó allá, así que me voy a observar, ¿verdad? Esos huecos son los que cayeron, ¿verdad? Con anterioridad. Es la primera vez, la tercera vez que se aburren. Por eso es que recurrimos a ustedes, ¿verdad? Porque es una vergüenza la forma que trabajamos. Yo diría que estando dentro de un edificio parecía ser seguro que ustedes no trabajan con ningún peligro pero viendo esta situación se ponen constantemente al peligro Si te parece, uno de los tres poderes del Estado uno de los más importantes de los funcionarios que realmente venimos a trabajar desde las 7 de la mañana que forramos estos riesgos contra nuestra humanidad es lamentable, es triste porque venimos a trabajar, nosotros sí trabajamos venimos a cumplir horario y que de repente vos te trabajamos y se te venga todo el techo encima ¿a quién le va a causar un temor o un trauma? ¿Qué parece? Ana Beatriz Felipe García Una de los funcionarios entonces aquí el juzgado de la niñez y la adolescencia, tercer turno en esta oficina, cuyo cielo raso se vino abajo, ya es la segunda vez y bueno, hoy ya estuvo a punto de causarle una de daño a una de los funcionarios identificada como Laura Islan Sí, Roberto Carlos, estabas hablando vos del juzgado de la niñez y adolescencia tercer turno ¿esto es en Palacio de Justicia, en Sajonia? En el interior del Palacio de Justicia hay un primer piso una de las oficinas del juzgado de la niñez y adolescencia Correcto, correcto ¿no es la primera vez? dice la funcionaria No, es la primera vez en esta oficina y tampoco es la única oficina que se ha aceptado por este tipo de situaciones algo que podamos comentar es que en la propia oficina de prensa este tipo de situación ya ocurrió en ocasiones anteriores y me dicen que en varias oficinas también así que evidentemente esto requiere de un urgente mantenimiento la gente de infraestructura fue avisada de esta situación que ocurrió las 8 horas y hasta este momento todavía no hay respuesta también nos decía la señora Ana Bueno, Carlos la síntesis entonces desgracia con suerte Así mismo señor es así Muchas gracias por el informe Gracias Carlos